Los barrios El Manguito, Mesolandi y la vereda de Caimital han sido los sectores más afectados en el municipio de Malambo, que en la actualidad deja más de 850 familias afectadas, pero podrían ser más si las lluvias continúan. Ya llevamos aproximadamente 854 viviendas ya danificadas, familias danificadas en nuestro municipio, de las cuales ya estamos tomando acción con el señor alcalde, Rubén Iguemonsalve, quien se ha preocupado por esta situación de todas estas familias danificadas y las cuales ya le estamos prestando ya la debida atención y haciendo los censos correspondiendo. La alcaldía también es un llamado para que no se construyan viviendas en sectores donde podrían presentarse inundaciones o deslizamientos. Les recomendamos que ya no sigan construyendo en estas zonas de alto riesgo. Estamos viendo en esta ola invernal y en cualquier situación de que se presenten las lluvias en el municipio de Malambo, que es un gran peligro para toda la familia, para todos sus hijos, ponerlos en riesgo. Los censos continúan para determinar si aumenta el número de familias afectadas, mientras que la población espera que no se presenten más lluvias.